¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contento que estés de vuelta por acá. Si no estás suscrito, pues ¿qué esperas? Yo sé que hay muchos pillines que ven mis videos, que no se los pierden y comentan aquí abajo, son unos guerreros, pero amigos, pues nada les quita suscribirse, es totalmente gratis y pues yo creo que lo merece, ¿no? Yo creo que lo merece. Amigos, pues nada, vamos a reaccionar, como lo vieron en el título, a Quito, Ecuador, muy probablemente sea el último video que le dedicamos a este bonito país, pero bueno, a menos que ustedes me digan, oye César, no, Ecuador está muy padre, que me comenten qué quieren conocer de Ecuador o a qué le tiramos con Ecuador, coméntenme si quieren, le seguimos, pero digo, muy probablemente sea el último a menos que ustedes digan lo contrario. Ustedes saben que los que mandan en este canal son ustedes, así que amigos, pues externenme por acá su opinión para ver qué hacemos con este país. Igual ya tengo en la mira a otro y les va a encantar, estoy seguro, estoy seguro que les va a gustar tanto como a mí. Ya sé, también vienen más secciones, también vienen más cosas bastante interesantes que les van a gustar, poquito a poquito, esto de la pandemia nos detiene, pero ya estamos empezando con lo nuevo de este canal. Dicho esto, bueno, pues vamos a arrancar con la reacción. No, esperen, antes quiero invitarlos a participar a la comunidad Fan Verde, es una comunidad que yo estoy haciendo en Facebook para todas aquellas personas que son fanáticos de lo verde, de la vida y quieren formar parte de este voluntariado. Es un voluntariado básicamente para aprender a cuidar el planeta. Somos una bola de inexpertos, pero con muchas ganas de sacar a este planeta adelante, conocer técnicas de cómo reciclar, conocer técnicas de cómo sembrar un árbol, de cómo dar vida, de cómo, bueno, esta cosa de cómo cuidar nuestro medio ambiente, básicamente. Entonces, si tú estás interesado o interesada en participar, aquí abajito te dejo el link para que vayas a Facebook y te unas al grupo. Está padrísimo, ya somos alrededor de 100 personas, lo acabamos de hacer hace poco y estoy muy contento con la respuesta que ha tenido este grupo de hashtag Fan Verde. Amigos, también aquí abajito les voy a dejar el video al cual estoy reaccionando. Bueno, les dejo lo que es el video, lo que es el canal para que vayan, se suscriban y disfruten de este contenido. A continuación, ahora sí, sin más preámbulos, nos vamos con Quito, Ecuador, a reaccionar. La música tiene mucho que ver siempre, ¿no? Te envuelve, te despierta, un sentido especial. Linda parroquia, me encanta. Esta es chiquita, pero bien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Soy pésimo con estos conceptos arquitectónicos, pero qué bonito, ¿eh? Esta me imagino que es otra parroquia, evidentemente. Ok. ¡Guau! ¡Qué bonito está, eh! Las calles... A ver, pausa. Me remontó un poquito a las calles de Mérida. Hay algunas calles que parecen mucho de Ecuador. Bueno, de Quito, en esta ocasión Quito, Ecuador. Las vi y se me hizo muy similar el estilo, ¿no? Pudiera ser... No sé si tengan que ver, pero te digo... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! Amigos, también vamos a estar diciendo algunos datos que no sabían ustedes de Quito, ¿eh? Cuidado. Hacen show ahí y todo. ¡Qué padre está! ¡Qué buenas tomas, eh! Muy profesionales. ¡Guau! ¡Eso me gustó! ¿Qué será eso, amigos? Comenten aquí, los amigos de Quito, esa... ¡Guau! Me gusta mucho esa parroquia, esa iglesia. Y luego el clima, me imagino, maravilloso, ¿no? Ok. Yo creo que es momento, aquí justo nos quedamos, en esta fuente preciosa. Vamos a comenzar con algún dato curioso de Quito en específico, ¿va? Bueno, amigos, vamos a compartir algunas curiosidades de la capital de Ecuador, que es Quito. Dice, ¿Sabías que Quito cuenta con el centro histórico más grande y mejor conservado de toda Latinoamérica? Por este motivo, fue declarada primer patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO allá en 1978, junto con la ciudad de Cracovia. Oye, felicidades a mis amigos de Quito. ¡Qué buen dato, eh! De la UNESCO. Dice, dato curioso número 2, Quito es la capital más alta de América del Sur. Se encuentra emplazada a 2.800 metros de altura. Otra curiosidad, amigos, dice, Quito cuenta con la única virgen alada del mundo, ubicada sobre la cima de la colina del Panecillo, en pleno centro de la urbe. Me imagino que es la que vimos y pregunté, ¿no? Dice, esta imponente construcción, considerada como el mayor templo neogótico de América, ¡Ah! Ya entiendo un poquito. Cuenta con unas gárgolas que, en lugar de animales mitológicos, representan la fauna ecuatoriana. Caimanes, tortugas de galápagos, ¿ok? Armadillos y demás, ¿no? Excelente. Pumas también tienen ahí. Otro dato interesante de Quito, amigos, es que a 62 kilómetros de la ciudad se encuentra uno de los volcanes activos más altos del mundo. Se encuentra justo ubicado en el Parque Nacional Cotopaxi. Cotopaxi, espero que así se diga. Que alberga al volcán nevado del mismo nombre. Venga. Un mirador precioso. Es que esa obra arquitectónica es imponente, ¿eh? O sea, la verdad está impresionante. Se me hace que ahí es donde te decía que se toman la foto, que puedes pisar ambos hemisferios, creo. A ver, díganme aquí, amigos, de Quito, Ecuador. A ver si estoy en lo correcto, ¿no? Esas banderas, ¿qué onda? ¿De dónde son? ¿De todo el mundo hay? ¿O en específico de algún país? A ver, también comentenme, amigos. Acuérdense que aquí nos nutrimos todos de todos. De información cultural. Qué buen paisaje, ¿eh? Bonito, es bonito, Quito. Si bien debe de tener, amigos... Pausa. Bonitos paisajes. Debe de tener mucho también parte de urbanización, ¿no? De esta parte de edificios y todo este rollo. Cosa que no están mostrando en este video por lo pronto, pero lo debe de tener. Creo yo, ¿no? A ver, comentenme también acá abajo. Las palmas se la lleva esta iglesia, ¿eh? Digo, todo es maravilloso, me gusta. Se ve muy bonito el paisaje. Ve eso, o sea, se ve espectacular. No manches, ¿ya se acabó el video? Muy bien, se terminó el video, mis amigos. Bueno, amigos, pues fue todo por el video de hoy. Te invito a que te suscribas si te gustó el contenido. Que le des like, que comentes tu parte favorita de Quito, Ecuador. O de los datos que dimos de Quito. Bueno, pues coméntame acá abajito qué fue lo que te interesó. O si eres de aquella ciudad y me quieres compartir algo respecto a Quito para nutrir más la información. Bienvenido sea. Así que, amigos, mil gracias. Sígueme en mis redes sociales. Estoy en todas como arroba cesarlop-bajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. En todos lados. Así que, amigos, mil gracias. Que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Quédate en casa. Esto aún no termina, amigos. Que estén bien.